El canal de Panamá El canal de Panamá Los trajeron de Panamá Panameños Panameños Eran Panameños Ahora van a ser para nosotros Ok Ahora vamos El canal de Panamá El canal de Panamá El portón se está abriendo ahorita Para darnos paso al segundo piso Acabamos de subir a uno Y ahora vamos al segundo Y la puerta roja que se ve allá a lo lejos Estamos diciendo la tercera puerta Para subir al nivel del otro 85 pies Tenemos que subir del nivel del mar Al nivel del canal Para poder seguir en el canal Para atravesar el canal Todo el día Vamos a durar aquí Cruzando el canal Que son 50 y tantas millas Creo En total del canal Vamos a durar aquí Vamos a durar aquí Y esto El canal de Panamá ¿Está en el canal? El canal de Panamá Se acercie Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.